Música Queridos amigos, desde luego que la renuncia del presidente Álvaro Uribe Vélez a su condición de senador es la noticia del día y probablemente la noticia del año porque las implicaciones que tiene ese hecho y otro al que nos referiremos más adelante ponen en la condición más difícil de descifrar y de resolver el tema de las instituciones en Colombia La condición de aforado se da al que tiene fuero es una tautología, probablemente entiéndanlo así si quieren Fuero es el que tiene una ventaja, fuero es el que merece mayor respeto Fuero es el que tiene una condición especial en su favor que es la en este caso de ser juzgado por el supremo órgano de la justicia en Colombia El fuero es una ventaja El fuero es un derecho de los aforados pero resulta que el presidente tiene que renunciar a su condición de senador precisamente para no tener fuero Ese es un caso que no tiene antecedentes en la historia y que uno dice esto es un contrasentido ¿Cómo el que tiene el fuero renuncia al fuero? Más bien sería lo contrario El que no tiene fuero tratar de demostrar que lo tiene por alguna razón o por alguna circunstancia que no está siendo suficientemente advertida Pero es que lo que está pasando con el presidente Uribe es de una gravedad infinita El presidente Uribe no tiene una prueba sino que tiene multitud de pruebas de la manera como la Corte Suprema de Justicia se ha convertido de juez en su persecutor político La Corte Suprema de Justicia en otras palabras dicho está prevaricando ¿Quién es el que prevarica? El que incumple ostensiblemente los deberes de su cargo La Corte es una Corte prevaricadora Es prevaricadora en la medida en que mantiene un proceso de espaldas al sindicado La primera condición de un proceso es la de la publicidad frente a la persona que recibe el embate de la justicia porque lo está acusando Al presidente Uribe se le negó ese derecho y se le negó durante meses durante los cuales inclusive decía yo sé que me están adelantando una investigación Tengo derecho a ser escuchado ¡Escúchenme! Se le negaba ese derecho Eso es absolutamente irritante, desconcertante Pero era que mientras tanto la Corte buscaba pruebas en contra del presidente inclusive de manera criminal Lo dicho y lo hecho por el señor Barceló y por los demás magistrados que lo acompañaron en esa decisión al interceptar criminalmente las comunicaciones personales del presidente Uribe sin que hubiera juicio ninguno en su contra sin que se hubiera decretado la prueba constituyen un delito eso cualquiera lo sabe y cualquiera lo entiende el más elemental y no se necesita el más eximio jurista para llegar a esa conclusión Luego se practicaban pruebas en su contra y oh sorpresa sin contradicción el primer elemento de una prueba y cualquiera lo va a entender es la contradicción de la prueba por parte de la persona contra quien la prueba funciona y en el caso del testimonio el primer derecho de una persona víctima de un testimonio es contrainterrogar al testigo para hacerle ver la verdad y para que hable de las cosas que calle y para que se refiera a las cosas que dijo ya visto desde la óptica desde la perspectiva de quien está acusado o acosado por la voluntad de un testigo la corte ha cometido todos los ilícitos ha incurrido en todos los desvaríos se ha convertido en un persecutor político de Álvar Uribe Vélez desde luego no por su cuenta eso obedece a una conspiración mucho más vasta y mucho más amplia que es la de quitarle a la derecha su líder natural el hombre más importante en la política colombiana en los 100 años anteriores y quitárselo de manera radical porque hemos dicho varias veces que al presidente no lo podemos dejar enterrado en el ubérrimo y que lo tenemos que rescatar a través de declaraciones y a través de manifestaciones que le haga la opinión pública pero ese no es el presidente el presidente Uribe es un andariego de la política como acabamos de decir varias veces el presidente Uribe habla con la gente conversa con la gente la oye la escucha y le explica sus razones el presidente Uribe nunca se está quieto en un proceso en una campaña ni siendo presidente ni siendo gobernador el presidente Uribe quiere estar con las personas necesita estar con ellas y esa es su manera de hacer la política todos lo sabemos metido allá en el ubérrimo en las condiciones que se quieran darle y con la cercanía de los medios de comunicación que se quieran acordar de la existencia del presidente Uribe es un secuestrado es un preso por la corte en la medida en que la corte no tiene imparcialidad suficiente para juzgarlo y lo que viene queridos amigos es dramático porque el presidente ha renunciado a su condición de senador uno diría bueno entonces ya no siendo senador pasa el proceso al fiscal general de la nación ah pues no porque hay un argumento porque hay una salida salvo que el sindicado en este caso el presidente Uribe hubiera incurrido en un delito o en un hecho punible o en un hecho investigable dentro de sus funciones como senador y ahí viene otra discusión interminable que la zanja quien la corte la corte que persigue la corte que prevarica la corte que se ha convertido en contraparte política del presidente Uribe es la corte que va a tomar la decisión de enviarle o no enviarle el expediente al fiscal general de la nación fiscal que si continúa la investigación se la tiene que pasar a alguien el fiscal no es juez el fiscal es un investigador y ese juez va a ser de alguna manera por el camino que ustedes quieran subalterno de la corte suprema de justicia porque el juez depende de un tribunal y el tribunal depende de la corte suprema de justicia de manera queridos amigos que lo que estamos es en una situación que no tiene solución posible no tiene solución posible en la medida en que la corte no es el juez de álvaro Uribe es su contraparte y en la medida en que es parte de una conspiración mucho más vasta para dejar a la derecha sin representación para dejarle huérfana de su soporte y de su líder natural y para darle todo el espacio al comunismo izquierdista que es el que se quiere tomar a Colombia esta es una conspiración de la izquierda más radical con el compromiso siempre positivo y siempre muy grato para ellos de los idiotas útiles que son una parte esencial en el mecanismo diabólico del comunismo como lo han dicho desde Lenin hasta nuestro tiempo todos los partidos comunistas que nunca fueron mayoría sino que supieron aprovecharla utilizando nada menos que ese factor fundamental el de los idiotas útiles a la derecha Gracias por ver el video.